Ayer se aprobó el aval de este segundo nivel del curso de lengua de señas, porque eso hay que destacarlo, digamos, esto es la continuación del curso del primer nivel que se realizó durante el primer cuatrimestre. Entonces, bueno, por eso en este sentido, esta vez no va a estar abierta la inscripción al público en general, sino que va a ser para quienes hayan cursado el primer nivel y lo hayan terminado. Y fue muy buena la respuesta en el primer nivel, mucha gente se acercó a participar de este curso. Sí, estamos hablando de alrededor de 330 personas que culminaron el primer nivel, que nos colmó totalmente todas las expectativas que teníamos, fue muy superior la demanda de lo que habíamos pensado en un principio, eso nos llevó a que habíamos estado pensando en un principio de una o dos comisiones, y terminamos teniendo cuatro comisiones diferentes. Un porcentaje muy alto lo culminó, asistió al 80% de las clases, presentó el trabajo final, así que bueno, en ese sentido fue totalmente un éxito, y por eso también queríamos poder brindarle este segundo nivel, en el cual va a haber una profundización un poco más de los conocimientos que fueron adquiriendo, digamos, en el primer nivel. Justamente, Francisco, ¿qué características tiene el curso? ¿Quién está a cargo del dictado? Bueno, a cargo del dictado está la profesora Patricia Orásola, que es una profesora en lengua de sordo, en enseñanza de sordos, que en un pasado había trabajado también para la Secretaría de Bienestar acá de la universidad, en algunos cursos que se hacían internamente para el personal, que se dictaron hace ya algunos años. y bueno, la modalidad son de 12 clases, en la cual en estas clases lo que se hace es realmente teórico práctica y al finalizar se realiza un pequeño trabajo práctico donde se ponen en práctica los conocimientos que se fueron adquiriendo a lo largo de todo el cursado. ¡Gracias!